Hola amigos, bienvenidos a un segmento más de análisis aquí en Club de Emprendedores. Siempre hemos hablado de emprendimiento, full emprendimiento, hablar de proyectos empresariales, pero hace algunas par de semanas, ¿se acuerdan que hablamos del emprendimiento social? Cuando estuvimos en México con Juan del Cerro y hablamos de este concepto que no es ni irse al lado de simplemente la filantropía, ni al otro extremo de ser una empresa, que tenga algún tipo de aspiración de temas sociales. El emprendimiento social está en medio, un emprendimiento con fin de lucro, pero que ataca o va a buscar un nicho de un sector desprotegido como la base de la pirámide, sectores pobres o sectores, por ejemplo, de adultos mayores. Y hoy nos pusimos a buscar algún tipo de emprendimiento social en el Ecuador que tiene que desarrollarse porque obviamente eso va a ayudar a la sociedad y en general encontramos un proyecto súper, súper interesante y hemos traído a su fundadora, quien es María Belén Bonart, quien es directora de Nova Vida, un centro recreativo para adultos mayores. María Belén, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa y para que nuestros amigos emprendedores conozcan qué es esto de Nova Vida, cuéntanos tú de primera mano cuál es el concepto y cuál es el objetivo que está buscando. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nova Vida básicamente es un club, yo lo llamo como un club, es un lugar recreativo donde los adultos mayores pueden ir luego de su jubilación, en vez de estar en casa, estar acostados, estar sin algún tipo de actividad ni motivación, tengan un lugar donde ir y mantenerse activos, tener amigos que vienen a frecuentar y a la vez mantenerse saludables. Entonces, ellos van en jornadas de tres horas y realizan actividades como baile, musicoterapia, fisioterapia, ejercicios para la memoria, club de lectura, juegos de mesa, espiritualidad, bueno, ¿qué no hacemos? Nos vamos de paseo, hacemos presentaciones de todo un poco y la idea es esa, que el adulto tenga, como en todas las etapas de la vida, uno tiene una misión, como que uno es niño y va a la escuela, es lo principal. Es adulto y bueno, se casa, es adulto mayor, cuida de sus hijos, es adulto, perdón, cuida de sus hijos y cuando llega la adultez mayor suele pasar que como que no hay trabajo, los hijos ya se fueron y se reduce. Ese ritmo se reduce y obviamente se reduce en las habilidades. A quedarse en casa y no hacer nada. Entonces, la idea es brindarles un espacio donde ellos encuentren algo que hacer. ¿Cómo nace la idea, María Belén? Tú nos contabas que tú estudiaste una carrera alineada y estabas en un centro en el cual tenías contacto con adultos mayores y te nació la idea. Cuéntanos un poco esa historia que es muy interesante. Sí, yo estaba en un instituto psiquiátrico en el área de psicología y entre los pacientes que habían en el área había un paciente adulto mayor, el cual realmente me acerqué a él por un tema que me llamó la atención, el estado en el que estaba, un poco lo que veía en él y empecé nada más como una amiga, realmente un poco paralelo al lado profesional, no era mi paciente. ¿Hace cuántos años más o menos fue eso? Esto fue hace tres años. Y empecé, me hice su amiga, realmente conversábamos y yo veía un poco, iba descifrando un poco los deterioros que tenía, qué podía hacer, veía cómo se agudizaba en el tiempo. Entonces ahí me metí a mi primera formación un poco más especializada en geriatría, que fue en estimulación cognitiva y le empecé a llevar a él ejercicios. O sea, lo que yo aprendí en mi curso, le empecé a llevar ejercicios, también juegos como yengas, juegos de mesa. Empecé a compartir un poco más con él y la historia de él es que era una persona abandonada. Entonces con el paso del tiempo, un poco yo me hice cargo de él porque no había nadie y lo logramos trasladar a un asilo. ¿Tú no lo conocías? ¿No eras pariente? ¿Nada? No, no era nada. Simplemente encontraste un afín, un tema afín que intentaste ayudarlo. Sí. Y bueno, de casualidad, da la casualidad, él conocía a mi abuelito de hace muchos años, no se veían hace 40 años, pero jugaron fútbol en una época juntos. Entonces eso también ayudó un montón y mi abuelito lo iba a visitar cuando él seguía en el hospital para hacerle conversación y tener alguna actividad. Entonces cuando pasó el asilo yo dije, en el hospital no podía salir, este es el momento para que salga a pasear, a comer, yo lo voy a llevar hasta el malecón a todos lados. Y me encontraba con un montón de impedimentos porque él estaba en silla de ruedas, porque si caminaba él no levanta mucho el pie porque es mayor y tiene un problema en la rodilla, muchas limitaciones. Entonces dije, de verdad, no hay un lugar como que alguien lo pensó, ¿sabes qué? Voy a hacer este lugar, pero para que pueda venir hasta el que está en andador, bastón, silla de ruedas, cualquier persona. Entonces dije, tiene que haber un lugar y tiene que haber algo que hacer, sobre todo, porque yo veía que él se agudizaba porque él dormía en una banca todo el día, o sea, eso era lo que hacía. O sea, él perdía sus habilidades por no usarlas. Sí, exactamente. Entonces un poco empecé a buscar qué puede hacer, qué puede ser, no se me ocurría. Empecé a buscar un poco más de este tema en otros países, modelos de lugares, y ahí apareció este modelo, este concepto, que es como un centro diurno, que no es un asilo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia con un asilo? Para que todos lo podamos entender. En el asilo, bueno, viven, es una residencia realmente, y este aquí es solo por el día, justamente es diurno, y bueno, en Novavida particularmente... Todos los días vas, X número de horas, creo que eran tres horas, y regresas como que fueras al colegio. Ellos dicen, cuando ellos los llaman y están en clase, hijita, ahorita no que estoy en la escuelita. Todos dicen la escuelita. Ya, ok. Porque van así, van tres horas, tienen sus actividades y se van a sus casas. Ok, ok. Todos los días, y bueno, tienen actividades tanto recreativas como también terapéuticas, de acuerdo, tenemos diferentes grupos, de acuerdo, hay adultos que están con envejecimientos muy saludables, que manejan, van al banco muy activos e independientes todavía, y por otro lado, quienes han sufrido algún tipo de traumatismo o quienes tienen algún tipo de demencia, ya sea como Alzheimer, deterioros cognitivos e enfermedades varias. ¿Desde qué edad puede un adulto mayor entrar en este centro? Desde que es adulto mayor, que son los 65 años, pero nadie va a los 65 años porque realmente 65 años la persona sigue trabajando, la mayoría sigue activa. Entonces, la mayoría de los abuelitos, la verdad, están entre 75 y 90, entre las edades que va la mayoría. Ok, y cuéntame algo. Cuando tú tuviste esta idea, wow, dijiste, hay un benchmark que hiciste, Estados Unidos, Europa, otras opciones, y empezaste a buscar el lugar. Y ahí creo que vino tu primera complicación, ¿no? Porque, a ver, no puedes ir a un edificio, no puedes ir a un lugar que tenga muchas complicaciones. ¿Cómo fue esta etapa de encontrar el lugar? Fue, o sea, ya ahora, no sé, en mis redes sociales me he vuelto vocera de los lugares que no están adecuados para ir, porque cosas que yo no tenía idea, como el cine, tan sencillo, que yo decía, eso es un planzazo para un abuelito, ir a sentarse, ver bonito. Me contaron una ráfaga de impedimentos por los que es terrible, más o menos, y uno piensa que es tan sencillo. ¿Es un trauma ir al cine? Es una situación complicada. Entonces, bueno, en la búsqueda del lugar, yo ya había tirado la toalla. O sea, ya los lugares, lugares donde están muy traficados, entonces la bajada del carro del adulto mayor iba a ser con pitos atrás y rápido, y ellos se demoran, pues, en bajarse el carro, etc. Y aquí uno que no tiene paciencia. Sí, entonces, bueno, escalones, puertas que no eran suficientemente anchos, pasillos que no eran anchos para sillas de ruedas, baños que no daban el espacio para acomodarlos. La verdad es que yo había tirado la toalla, y un día mi mamá en la madrugada en internet encontró como que un lugar que se estaba medio construyendo, y fue así como pude hacerlo, porque justamente este lugar estaba a... O sea, te permitió adecuarlo. Sí, porque había como que invertir para que se siguiera construyendo, entonces tuvieron un montón de flexibilidad y sí permitieron adecuarlo bastante. O sea, eso fue parte de tu inversión inicial dentro del proyecto. Sí. Terminar de adecuar este lugar que estaba, no en gris, sí estaba un poco avanzado, pero te tocó terminarlo. No, 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 tenía dos bloques. Ah, ok. No tenía nada, nada, sí, 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 no tenía nada. Había que hacerlo todo, digamos, eso fue bueno. Solo tenía, de hecho, esa parecita de bloque la tumbamos porque estaba mal ahí. O sea, fue bueno porque pudiste hacerlo de cero, pero por otro lado tuviste que invertir un montón importante. Claro, tuve que invertir de golpe, porque claro que con el tiempo me resultó igual, pues la inversión va vengándose. En el pago, pero fue una inversión de golpe, eso fue lo único malo. Y por otro lado también tenía el miedo del tema cultural, porque todo lo asociado a la adultez mayor, a envejecer, ha estado relacionado con calificativos muy negativos, con abandono, con soledad, con enfermedad. Entonces eso sí también era como un miedo, una traba, digamos, decir, bueno, tengo que ir con todo porque hay que romper un tema cultural. De hecho, yo pienso que de aquí a 20 años será más fácil que quienes hoy ya conocen Nueva Vida y les encanta, que son los hijos de los abuelitos, cuando en algún momento después de 30 años les toque a ellos va a ser mucho más natural el ir a estos tipos de lugares. Y aquí una parte, quiero hacer un paréntesis en la parte de la inversión, porque sí es importante que todos conozcamos que el tuyo es un emprendimiento social. Y ahí yo decía en la introducción la diferencia entre una empresa sin fin de lucro, una empresa caritativa y también, por otro lado, una empresa con fin de lucro que tiene responsabilidad social. Una empresa social está en el punto intermedio, es una empresa con fin de lucro, pero que busca desarrollar un segmento de la población desprotegido. Habíamos hablado que un segmento puede ser la base de la pirámide, segmento pobre, segmento de personas que no tienen educación o, como en tu caso, un segmento de adulto mayor que está un poco desprotegido. Tu proyecto, y lo acabas de decir, empezó con una inversión inicial, busca tener un retorno, más allá del monto del retorno, para poder reinvertir y poder seguir ampliando. Por ejemplo, tú ya quisieras tumbar paredes para crecer más o quisieras abrir en otro lugar, ¿cierto? Sí, sí, me gustaría... Ellos saben tanto que yo sueño con un lugar con áreas verdes y todo, que el otro día decíamos una actividad de qué harían si se ganan un millón de dólares porque era algo relacionado a la lotería. Entonces, cuando me tocó a mí contestar, todos, ah, ya sabemos, ya sabemos, el lugar grande con áreas verdes y piscina y no sé qué. Pero sí, la idea es crecer, la idea futuro es crecer, porque gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho, va creciendo de manera positiva dentro de todo. Y bueno, por un tema de espacio y también por un tema de que siempre fue, siempre tuve la visión de que fuera más grande, de que de verdad sí tuviera los espacios verdes que tanto ellos hablan, que a mí me gustan lugares abiertos porque el lugar es como es grande, pero es bueno, es un local con diferentes salones, como una escuelita. Claro, claro. Y hoy ese lugar con diferentes salones, incluso entiendo que tú lo has partido con paredes finitas, obviamente puestas, por lo tanto, te encantaría montar un lugar mucho más establecido para que las áreas sean totalmente independientes, tengas áreas verdes para que puedan salir y demás, ¿no? Claro, incluso hay muchas cosas que uno los piensa en el momento en que monta el proyecto y dice, bueno, quiero que sea así, 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 así. Pero cuando llega la realidad muchas cosas cambian, entonces digamos que el lugar fue pensado antes de que llegara el primer abuelito y que hubiera la experiencia del contacto y la actividad día a día con él. Entonces también hay cosas que cambiaría en el que construiría nuevo de acuerdo a un poco lo que ya hemos venido viviendo. ¿Cómo es el personal que trabaja contigo? Porque obviamente no eres sola, ¿no? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque digo, ¿hay gente preparada? O sea, me hablabas de tus dificultades de conseguir un lugar y ahí yo digo, en general, nuestros países acá en Latinoamérica no estamos preparados físicamente con rampas, con accesos para, en general, no solo las personas adultas mayores, sino también las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces digo, quizás tampoco hay el personal adecuado para que te pueda colaborar en tu negocio, en tu proyecto. ¿Fue así o no fue así? Tengo profesionales de diferentes áreas, de acuerdo a lo que estén. Entonces muchas de ellas, bueno, son enfermeras, auxiliares de enfermería y de ahí la mayoría son psicólogos. Quien da musicoterapia, pues ha estudiado musicoterapia. O sea, cada uno en su área, quien da fisioterapia, fisioterapeuta. Pero la verdad, gracias a Dios... Pero es un fisioterapeuta que no estudió esto, se adaptó a esto. No, él sí. Ah, perfecto. Él es fisioterapeuta geriátrico. Ah, ok, perfecto. Entonces solo se dedicaba, antes no había adultos mayores. Perfecto, ya. Ajá. Y quien da musicoterapia también ha trabajado solo en asilos. O sea, gente que sí se ha dedicado un poco a esto, pero otros que no. Otros que, muchos que han trabajado con niños y un poco... Nosotros estamos en constante formación y mucho porque, por ejemplo, quienes son enfermeras o quienes incluso están en la recepción, que es un poco más administrativo, pero que igual hay un contacto con los abuelitos siempre, han tenido que aprender muchas cosas desde cómo tomar al abuelito para que sea apropiado físicamente, para no lastimarlo y también para que sea digno. Sí, tratamos mucho eso de que el centro tiene también mucho como objetivo dignificar al adulto mayor. O sea, que a veces la gente me dice, ah, no, pero este lugar sí puede ir porque tiene un escalón, pero es chiquito, se lo levanta y se lo ta. No, no, no. Claro, podría ser. Es inseguro, es verdad, pero la persona que está ahí sentada, muchas personas tienen discapacidad física, pero no mental. Incluso quien la tiene mental debe ser igual, dignificado de la misma forma, pero quien está bien, sobre todo, es la experiencia de ellos. Así es, correcto. Yo puedo ir, pero es horrible, todo el mundo se viene a ver cómo me cargan y llaman al mesero para que me ayude a entrar. Eso a veces uno no lo ve, ¿no? O sea, eso uno no lo ve hasta que de verdad o no conversa con ellos o no está ahí en el lugar. Pero son cosas que yo un poco he ido aprendiendo con ellos e incluso me he metido a estudiar temas de accesibilidad, un poco por la experiencia de ellos en la ciudad, que es complicada. Y bueno, justo en esto veíamos, en el futuro ahora son ellos y quizás a muchos no nos preocupa, pero en el futuro es uno quien no va a poder seguir yendo a la peluquería que le gustaba, al restaurante que le gustaba, al estadio a ver a su equipo. Porque hay limitaciones. Y es un tema que hay que cambiar culturalmente, pero después también quizás leyes, ¿no? Reglamentos o incluso hasta multas o imposiciones que hagan que forzadamente empecemos a cambiar. Creo que es fundamental. Incluso yo creo que falta de conocimiento, más novedad, malintención de los lugares ni nada, sino sí creo que hay como falta de conciencia y conocimiento del tema. ¿Cuál es el modelo de cobro, Belén? ¿Es un cobro anual, es un cobro mensual? Mensual, es por mensualidad y ellos pagan, de acuerdo, hay diferentes planes, porque hay abuelitos que están mayores y en condiciones de salud un poco más delicadas, entonces que no pueden ir cinco veces por semana. Entonces hay planes de acuerdo a la cantidad de veces por semana que ellos pueden ir. Ok. Y entiendo que ustedes también están hasta desarrollando conceptos lúdicos, como por ejemplo una obra de teatro. Yo ya tuve mis tres hijos que ya pasaron la etapa del kinder, del show en Navidad, cuando llegan a los chicos, un momento espectacular. Y no he oído a una de estas obras de teatro que tú estás haciendo con los abuelitos, pero sin duda que debe ser muy bonito. ¿Cómo llega esta idea de generar este tipo de cosas que también te ayudan a generar visibilidad en lo que estás haciendo? Claro, sí, es verdad. La verdad fue una apuesta arriesgada la primera vez que la hicimos. El año pasado nos presentamos en el Sánchez Aguilar y hubo hasta que poner el teatro de cabeza para subir a diez personas en silla de ruedas de cena. Pero creo que Navidad sí es una mezcla, la verdad como yo le digo es mi bebé, es una mezcla mucho de mi esencia. Yo he bailado toda mi vida. Yo creo mucho en el arte y en todas las cosas positivas que tiene, pues que existen ya científicamente comprobadas y que las he vivido. Entonces un poco así nace como mi afán de que ellos puedan un poco también mostrarle a los familiares lo que han venido aprendiendo en el año. Exactamente. Y de casualidad en verdad ellos han sido una generación muy musical. O sea, de verdad. En verdad. De verdad es una cosa increíble. O sea, son nueve de la mañana y la gente ve mis stories en Instagram y dicen, no puede ser, o sea, yo estoy en una oficina y tú estás bailando reto a las nueve de la mañana, un lunes. No te puedo creer. Así es mi trabajo. Es hermoso, pero ellos en verdad les encanta la música, les encanta mucho, sí les corre la vena artística casualmente, otros que no. Y los hijos me dicen, no entiendo cómo lo subiste al escenario con un disfraz. Pero sí es un trabajo de meses. O sea, ellos no es que lo preparan en un mes, no. Y ahorita ya estamos preparándonos para diciembre. Ok, ok. O sea, es un show de Broadway más o menos. Entonces, nace un poco eso con el afán de cómo a ellos les gusta bailar, de montar algo. De hecho, el primer año no fue tan elaborado, fueron unos pequeños números. El año pasado ya fue con todo, fue musical, con obra, sketch, diálogos, bueno, fue en el teatro. Y fue increíble, logramos que todos fueran para fin de año en una terapia que teníamos. Hablamos un tema sobre los eventos importantes del año y era súper importante. Muchos de ellos, el evento más importante todo el año había sido esa presentación. Es verdad. Pero iba un poco más allá de la parte artística. Muchos decían, hace años yo no me sentía el centro de atención. Así es, es correcto. El día que estamos en el ensayo general, una abuelita lloraba y me decía, es que como la gente movía, subían las cosas, todo. Me decía, es que todo esto es por mí. Así, llorando en el escenario, me dio su número. Es que estoy emocionada porque todo esto es por mí. Hace años todo nos giraba como que en torno a mí. Y esa es la sensación de muchos. Yo nunca me subí a un escenario en mis 85 años y que iba a pensar que hoy yo lo iba a hacer. Y le encanta bailar, por ejemplo. Es sentirse capaces, es sentirse útiles. Y eso que siempre les repetimos en Nueva Vida, ustedes de verdad pueden hacer lo que se proponen. Simplemente en las etapas de la vida uno hace las cosas diferentes. Uno no camina igual cuando tiene 5 años que cuando tiene 30, ni cuando tendrá 60, ni 90. O sea, uno en las etapas de la vida todo lo hace diferente. Así que nosotros jugamos boli diferente, jugamos básquet, vamos a la playa, hacemos todo, pero lo adecuamos de acuerdo a las capacidades que ellos tienen. Excelente, Belén. Me fascina este concepto y ojalá que sigan creciendo. Un mensaje final para nuestros amigos emprendedores. Y quisiera que tu mensaje vaya orientado al emprendimiento social. ¿Por qué es tan importante pensar en este tipo de actividades que definitivamente ayudan a la sociedad? De verdad, es una apuesta arriesgada, sobre todo porque a veces lo social uno piensa que no, no le va a pagar la luz y la comida y nada, pero de verdad que vale la pena. Y sobre todo, yo tenía mucho miedo de terminar trabajando en cuatro paredes. De verdad, yo tenía pesadillas con eso. Y cuando, antes de abrir nueva vida, yo tenía miedo de que, bueno, los nervios de que saliera bien, no, etc. Y mi sueño más grande era decir, si esto no funciona, yo no voy a trabajar en lo que me hace feliz. Y de verdad, sí hay formas de combinar, creo, la pasión, lo que a uno lo llama, eso que uno hace sin que le paguen, que era lo que antes yo hacía, labor social, etc. Hay formas de combinarlo de tal manera que uno pueda vivir haciendo eso como un trabajo, pero realmente algo que de verdad te da ganas de levantarte, que de verdad te hace feliz. O sea, de verdad, apuesten por lo que el corazón a donde los lleva. Obviamente, detrás en líneas y números, pero sí es una apuesta arriesgada, pero creo que ahora también la sociedad está haciendo mucho más, está apoyando mucho más los emprendimientos a la juventud, las apuestas diferentes y sobre todo si son en pro de causas que la sociedad necesita y que la hace mejor. Perfecto, Belén. En verdad que me encanta lo que estás haciendo, porque sin duda que hace bien a la sociedad y un emprendedor que hace bien a la sociedad, se hace bien a él, pero obviamente genera un efecto multiplicador que nadie lo puede pagar. Espero que les vaya tan bien como hasta ahora y de seguro que esa obra de teatro en diciembre va a ser todo un éxito. Amigos, con esta entrevista hemos terminado este segmento, pero no olviden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba, el club de emprendedores, en Twitter, Facebook, Instagram, visitar el canal de YouTube. Pues así como esta hay muchísimas otras entrevistas que seguro te van a encantar. Nos vemos en una próxima oportunidad.